Vamos con lo último de Messi y de su equipo, el Paris Saint Germain. Empezamos por la pulga. El futbolista vivió su debut el pasado 24 de septiembre en un amistoso entre los albicelestes y la selección de Honduras, en el cual jugó 25 minutos que fueron inolvidables para él, incluyendo el triunfo de 3 goles por cero. El centrocampo se mostró muy feliz de haber jugado con el astro argentino Leo Messi. Este dijo, era un sueño jugar con Messi. En la selección hay un gran equipo y disfruté mucho el día a día. Tuve la oportunidad de mostrarme al entrenador. Vine a aportar todo lo que pueda. También comentó sobre su club, quien le dio la oportunidad de llegar al fútbol europeo, lo que le ha permitido consagrarse como uno de los nuevos talentos del país. El Benfica me dio la oportunidad y la estoy aprovechando. Estoy muy agradecido a mis compañeros y el cuerpo técnico por el espacio que me han dado, aseveró el joven futbolista de 21 años. Por tanto, Messi que hace realidad el sueño de su compañero en la selección argentina. Vamos a hablar ahora del entrenador en el PSG, del propio Messi, de Galtier, que se ha referido a cómo trata la prensa al equipo parecino. Con pocos efectivos en la plantilla por el parón internacional, Christophe Galtier se abrió y brindó una extensa entrevista con el Paris Saint Germain TV. El entrenador contó cómo fue el inicio de temporada y cómo llevó la vida en París su nueva ciudad. En cuanto a trabajar con el primer equipo del Paris Saint Germain, el entrenador respondió, Es un trabajo de entrenador en el campo, por supuesto, así como fuera de él, con la ventaja de poder trabajar con jugadores de primer nivel y de clase mundial. Luego, está todo lo que se genera cuando trabajas para el Paris Saint Germain, como la exposición para el club, para los jugadores y también para mi función. Con esa exposición a los medios, he notado que para Paris Saint Germain, el vaso siempre está medio vacío, nunca está medio lleno. También debes tener mucho cuidado y no dejar que las críticas te afecten, indico. Galtier comentó sobre si estudió a su plantilla. Tan pronto se estableció el contacto y las cosas comenzaron a ser cada vez más claras. Trabajé mucho sobre la última temporada del Paris Saint Germain y las anteriores. Con respecto a los números de que obtuvo el mejor comienzo en la historia del club, Galtier deslizó. No estaba al tanto de esa estadística, pero honestamente creo que hemos tenido un buen comienzo. El hecho de que haya sonrisas en los rostros, nuestros resultados significan que hay muchas sonrisas en las caras, pero también puede ser lo contrario. Creamos muchas ocasiones, pero no marcamos muchos goles en los últimos partidos. Con el cuerpo médico, el departamento de rendimiento y nuestro nutricionista, también nos enfocamos en ayudar a los jugadores a recuperarse de la mejor manera posible porque nuestros juegos son intensos y rápidos. Subra yo para finalizar la entrevista en Paris Saint Germain TV. Por tanto, Galtier, que vea así las cosas a día de hoy en el PSG. Y ya para acabar, vamos a hablar de la oferta del Paris Saint Germain por uno de sus objetivos principales en este pasado mercado de fichajes. El Paris Saint Germain quiere aprovechar una oportunidad de mercado para reforzar la que es quizás su zona más débil, la defensa. Es por eso que se ha vuelto a mirar a Milan Skriñar. El eslovaco acaba contrato con el Inter de Milán en 2023 y aún no tiene noticias de un nuevo contrato. Es por ello que el Paris Saint Germain quiere hacerse ahora con el zaguero. La Gaceta del Sport informó de que el cuadro parisino va a ofrecer 30 millones de euros al conjunto Neda Zurro para dejarle salir en el próximo mercado invernal. Después de rechazar hasta 80 millones el pasado verano, los 30 kilos que puede poner sobre la mesa el Paris Saint Germain se antojan pocos. Pero el hecho de acabar el contrato en 2023 puede hacer que salga del Giuseppe Meazza.